Y ayer, ¿quién cree que tuvo fiesta? Benito, ¿se acuerda de la jirafa Benito? Es que ayer fue el día mundial de la jirafa. Han pasado cinco meses desde que Benito fue rescatado y traído a Puebla. El director de desarrollo de African Safari, Gregory Camacho, informó que Benito se ha integrado perfectamente a su grupo de jirafas, prefiere convivir con las más jóvenes y se encuentra en perfecto estado de salud.